Hoy buscamos un juego que supere a Class Mini en todos los aspectos. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Hoy enfrentaremos Class Mini vs Phobis. ¿Cómo va a ser eso? Pues muy bien, aquí tenemos las puntuaciones de Class Mini en los diferentes aspectos. Apartado visual, apartado de diversión, apartado de gachas, de expendedoras, de llaves, llámalo como quieras, y puntuación total. Así que primero es lo primero, ¿qué puntuación tiene Class Mini a mi parecer? En el apartado gráfico tiene un 9.5 de 10, un 9.5 de 10. No hay nada que comentar sobre eso, es brutal, es increíble visualmente cómo se ve el juego y creo que ahí destaca increíble. En el apartado jugabilidad le he puesto un 7.5 porque el juego era muy divertido, pero le faltaban ciertos toques de estrategia que sabíamos que tenían que cambiar. Entonces, 7.5 sobre 10. En el apartado de gachas, expendedoras, llaves, conseguir cartas o lo que sea, le he puesto un 6 de 10. Sinceramente, en ese aspecto tenía que mejorar y sabíamos que lo iban a hacer. Entonces, como puntuación total, tenemos un 7.6 aproximadamente en Class Mini. Lo redondaré a un 8 para poner la competencia bien alta. Así que aquí tenéis las puntuaciones y ahora os voy a hablar de Phobis. A ver qué os parece y si realmente le puede hacer competencia de alguna manera a Class Mini. Aquí estamos, en Phobis. La verdad, el juego visualmente, ya para empezar, no está mal, pero está claro que no puedes hacerle la competencia directamente a Class Mini. Pero vamos a echarle un vistacito un poco más de cerca antes de juzgar o decidir algo. Como estáis viendo, el apartado se nutre más en cartas a la hora de poder seleccionar tus diferentes unidades y tiene un aspecto un poquito más tétrico. La verdad, diría que me recuerda bastante a Class Royale, pero está gracioso el tema de tener tus cartas en dos dimensiones. Podemos hablar un poquito de la jugabilidad. Pues la jugabilidad de Phobis sí es algo que tengo que admitir que me ha llamado la atención. Puedes tener 2, 3, 4, 5 partidas a la vez y no estar jugando en ese momento. Como estáis viendo aquí, tienes tu álbum de todas las Phobis que has visto. Se llaman Phobis por los miedos o las fobias. Y después tienes tu equipito de 14 Phobis con el que te enfrentarás al rival. A la hora de poder mejorar tus unidades funciona exactamente como Class Royale. Tienes una cantidad de elixir, una cantidad de granos de café y esas especies de lágrimas de gotitas de agua. Cuando tienes lo suficiente, le das a mejorar y tu carta va a mejorar tanto a nivel de vida como a nivel de ataque. Además, las cartas, parecido también un poquito a Class Mini, diría, tienen habilidades especiales. Por ejemplo, el State Master, bueno, pues es una unidad básica, simple, para toda la familia. Pero por ejemplo, Klau Klau, como se suele llamar, tenemos el caso Wari este, como podemos ver. Tiene una habilidad especial que permite a la unidad moverse a una casilla y realizar un ataque cuerpo a cuerpo como si fuera una única acción. Samuel, ¿qué me estás hablando? Ahora lo verás. Entonces, es muy interesante el ver cómo también puedes mejorar las diferentes unidades que vas a utilizar. En ese apartado creo que es muy, muy, muy curioso como hacía Class Mini al principio a la hora de mejorar tus unidades. Pero vamos a ver algunas partidas y cómo funciona realmente esto. Cuando le das a jugar, te va a llevar a esta sala donde tu partida ya ha iniciado. Estás ahí en un turno, fíjate, pues turno 7, turno 6 y los rivales son diferentes. Al clicar la partida vas a poder ver lo que ha hecho el rival anteriormente. Y como estáis viendo a destacar, es un juego táctico. También va por casillas, pero los turnos van de uno a otro. Gráficamente, ya hemos hablado de ello, tiene bastante que mejorar. Tiene un apartado bastante graciosete. Pero esto nos permite poder jugar a cualquier hora del día sin decir, Dios mío, no tengo tiempo. ¿Cómo funciona realmente el juego? Arriba a la izquierda veréis mi perfil. Veremos que tengo 12 llaves azules y 3 llaves doradas. Al principio de cada turno vas a ganar 3 llaves doradas para poder convocar desde la cerradura de aquí a la izquierda las unidades que tengas aquí justamente abajito o arriba de mi cabeza. En este caso os voy a explicar el funcionamiento del turno. Muy sencillo, cada unidad tiene dos acciones por turno. Tú aquí puedes ver cómo va la criatura justamente aquí abajito. Qué habilidades tiene, si tiene alguna facultad especial, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el objetivo? Destruir el corazón del rival o todas las unidades. Veamos un ejemplo de cómo sería el turno. Voy a seleccionar a mi gigante que se mueve solo una casilla por turno y lo voy a acercar al rival. Después con mis 3 llaves doradas voy a decidir sacar un cañonero. Como veis se acaban de gastar las 3 llaves doradas, pero recuerda que tengo 2 acciones por turno. Por lo tanto voy a moverla justo detrás de mi gigante. ¿Qué ocurre? No quiero mover a mi unidad del centro ya que como estáis viendo hay algunas casillas con unas muecas especiales repartidas por el campo de juego. Cada vez que domines una o estés encima de uno, al acabar el turno y enviárselo al rival vas a ganar las 3 llaves y un poquito de elixir oscuro. Además cuando llegue el turno del rival podrás hacerle un daño extra al corazón. Veamos la otra partida. Veamos la jugada que ha hecho el rival que ha decidido conquistar mis áreas e invocar también a un cañonero. Aquí se está produciendo lo que viene a ser un ataque para intentar dominar todo mi campo. Como estáis viendo yo tengo 2 áreas dominadas y el rival tiene 1. Por lo tanto vamos a seleccionar lo que sería un ataque. Recordemos mis 2 acciones por turno. Así que vamos a hacer que nuestro perrito aquí mecánico le dé con todo al suyo. Y ahora vamos a seleccionar a la unidad que domina la zona para que finalmente acabe destruyéndolo. Recuerda que aquí hay una estrategia un poquito más amplia y si miras a tu unidad podrás saber cómo funciona. Yo llevo un equipo de zombies. Eso quiere decir que cuando ataque a un enemigo voy a curarme un 40% del daño que haya hecho. Por lo tanto fijaros mi fobie ahora tiene más vida. Bien, vamos a intentar invocar una unidad un poquito más amplia. En este caso voy a sacar a una de mis unidades favoritas, el gigante que puede atacar a distancia. Y aquí es donde viene una de las cosas más curiosas a mi parecer de fobis. Yo termino el turno, se lo cedo al rival, gano el elixir y ahora ¿qué ocurre Samuel? Ahora tú ya has jugado tus partidas y vas a tener que esperar a que el rival juegue. Ahí estáis viendo un numerito 0-0 que es el numerito que te va a decir cuántos turnos tienes pendientes. Si no tienes ninguno puedes empezar una nueva partida con rivales que todavía no saben que se van a enfrentar a ti. Y eso la verdad cuanto menos es curioso y es una de las cosas que más me ha gustado. Por lo tanto tú puedes comenzar tu turno contra un rival que no sabes quién ni cómo va a ser. Y salir por ejemplo pues fíjate dominando un área. Le cedemos el turno y se lo enviamos a un rival que no sabemos quién es. Acabamos de hacer daño al dominar un área y de nuevo fácil y sencillo puedo volver a empezar una partida hasta 5 partidas máximas mientras encuentro a un rival. En este caso puede ser tú si le das a empezar la partida. Así que voy a empezar varias partidas y avanzamos con cómo sería la posible estrategia a la hora de poder conseguir mejorar. Y por supuestísimo y no por ello menos importante conseguir mejorar las cartas y el gacha que tiene el juego. Fijaros cuando consigues mucho elixir oscuro y echas muchas partidas vas a conseguir unas ruletitas que te van a permitir abrir estas cajas maquiavélicas que es como esa especie de gacha que te van a dar cartas para mejorar a tus unidades. Fíjate yo tengo 8 ruletitas por lo tanto puedo ir abriendo diferentes. Pues bueno aunque da bastante mal rollo yo tengo que decir que no me ha hecho mucha gracia. La verdad está curioso la animación cuanto menos intentan cuidarla al máximo y te da la posibilidad de ganar muchísimos recursos. Sobre todo al principio que usualmente... Mira 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 esta ha sido legendaria parecía. Vamos a abrir el resto que quedan porque la verdad me parece cuanto menos curiosete. Al igual que en Class Mini tienes la opción de abrir cajas por anuncios si lo que quieres es conseguir más recompensas. Cuidadito pero Samuel para que sirven todos los recursos no solo para mejorar servirá para algo más. Correcto donde pone descuento te va a llevar a una tienda donde vas a poder ver las diferentes opciones y compras. Tienen lo clásico de pues packs por cartas por cartas legendarias etcétera e incluso que es muy curioso una suscripción mensual para tener mucho más recursos cada día. Tienen los paquetes de cartas que esto la verdad me ha parecido muy muy guay. Vamos a abrir uno que tiene pues un coste básico para que veáis como funciona. Fijaros nos da elixir, nos da una carta y una carta dada la vuelta que nos va a dar el privilegio de ver pues si es algo especial. En este caso bueno pues nos ha dado esta nueva carta que tendremos para la colección. En el apartado de coffee y experiencia puedes pues obtener café gratis para tus unidades o gastando dinero o viendo publicidad. Y por último pues puedes utilizar también los granos de café para comprarte pues imágenes para tu avatar. Fijaros mientras hablaba con ustedes acaba de aparecer un numerito en mi cartel, un 2. Eso quiere decir que tengo dos turnos disponibles. Y ahora vamos a poder ver lo que ha hecho el rival en lo que yo estaba hablando con ustedes. El rival ha decidido sacar su unidad, colocarla también en posición para dominar un área y terminar su turno. Y nada más ver la animación yo puedo proceder a seguir moviendo y a hacer mis turnos. No voy a hacer nada más y al final del vídeo veréis por qué. De nuevo el segundo rival también ha hecho su jugada y decide salir con unidades de un coste un poquito más bajito. Pero poder sacar muchas más unidades si son de coste 1 o 2. Pero también se ha guardado elixir o llavecitas para poder invocar unidades más fuertes después. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a dominar un área y le voy a lanzar un buen ataque de dinamita aquí a mi rival cediéndole el turno. En resumen, Phobis la verdad que es un juego que me ha sorprendido porque tiene una estrategia bastante elaborada. Y te permite jugar muchas partidas a la vez. E incluso si una partida está muy interesante y estás haciendo algo puedes jugar posteriormente. ¿Cuál es mi puntuación final? Bien, gráficamente le he puesto un 6 ya que creo que es muy interesante de ver. Pero se nota que no tiene los recursos suficientes como tenía a lo mejor Clash Mini. Por lo tanto, apartado visual un 6. Apartado de jugabilidad me ha parecido una temática muy interesante el poder jugar estratégicamente. Y diría que es un poquito más complicado que Clash Mini de jugar. Por lo tanto, le he dado un 8 en tema de jugabilidad. Me ha parecido muy entretenido y sin duda Clash Mini podía haber llegado a ello. Así que un 8 en jugabilidad para Phobis. ¿Es pay to win? ¿Es gacha? ¿Es expendedoras? Pues mira, la verdad tiene muchos recursos. Lo que he podido ver es que te incentiva mucho a estar gastando también todo el rato. Así que de nuevo le pongo un 6. Por lo tanto, la nota final para Phobis es un 6.7 a 1.3 de empatar a Clash Mini. Y esa es mi puntuación final de los dos juegos. La verdad, muy sorprendido del primer juego que me habéis recomendado. Phobis. Estoy deseando que llegue el domingo que viene para ver si hay algún juego que compita. Y déjamelo en los comentarios. Aún así, esto ha sido un resumen muy muy breve de Phobis. Ahora, en cuanto acabe el vídeo, realmente no va a acabar. Te voy a dejar una partida para que realmente veas cómo funciona el juego. Dime qué te ha parecido. Dime si te gustaría que puntuara algo más en el vídeo. Y por supuesto, recomiéndame juegos que creas que pueden ganar a Clash Mini. Muchas gracias por verlo. Dime tu opinión. Y nos vamos con las partidas. Bye bye. Bueno chicos, aquí estoy echándome ahora sí que sí una partida ya modo serio. Para que veáis un poquito, el rival ha decidido dejar su zona porque ya la está dominando. E invocar a unidades que pueden pasar por encima de obstáculos. Entonces, aquí a mí no me preocupa realmente lo que ocurre. Porque además tenemos unos zombies que hacen bastante dañito. Y nos curamos bastante. El tema, y a mi parecer que puede ser muy interesante, es sacar varias unidades. Por lo tanto, vamos a sacar al gigante que ha sacado el rival cuanto menos. Lo voy a subir ahí para que empiece a dominar a zonas. Y voy a sacar dos unidades pequeñitas. Voy a salir con el gatete. Y ahora veréis, porque si el rival mata al zombie que tenemos aquí delante, va a resucitar. Así que vamos a hacerle el turno y vemos lo que hace. Mientras tanto, seguramente mi otro rival ya habrá hecho su jugada. Mientras el rival está haciendo su jugada, voy a aprovechar porque puedo mejorar mis unidades entre misión y misión. Que eso es una cosa que la verdad me había dejado bastante loco. Y como contamos con bastantes recursos, vamos a mejorarlo para que el rival tenga un poquito más de problemas. Ahora cuando se esté enfrentando a ellos. Creo que ya tengo a casi todos mejorados. Me falta el cañonero, que es una unidad que ahora vamos a jugar porque me parece brutalísima. Me parece muy, muy, muy top. Y de hecho, creo que podía mejorarla un poquito más. Sí, podía mejorarla un poquito más. Bueno, el cañonero va a tope con la cope. De verdad, un juego muy, muy divertido. Fobis. Para mí el mayor problema es el tiempo que te conlleva... Anda, mira, nos han dado al gatete. Que te conlleva jugarlo. Porque tienes que estar jugando bastante, bastante ratete. Lo bueno es que puedo jugar a cualquier hora y eso ha molado muchísimo. Vamos a... Vale, perfecto. El rival que ya ha hecho su jugadiña. A ver qué decide hacer el rival. Supongo que habrá ido a reventar al zombie. Perfecto, le pega otra vez. Lo machaca. Ahora, fíjate, fíjate, ahora el... Bueno, está pegando al perrete. Que eso me da un poquito más igual. Pero ha dejado el cadáver del zombie porque tenía que pegarle dos veces. Y ahí vuelve mi zombi año a repartir leñita. Así que lo voy a mover aquí y le voy a pegar un golpecito bien fresco. Con mi perrito vamos a asaltar a su zombie porque es bastante problemático. Nos lo cargamos y voy a dominar la zona de arriba. Que ahora veréis que es súper efectivo. El poder hacerlo. Voy a poner al gato aquí para que le meta un par de golpes que tiene que reventarlo. Y ahora vamos a, con este polluelo, dominar la cuarta zona. Y fijaros, nos llevamos este turno cuatro zonas para poder jugar. Me parece una auténtica locura. Mira, 600 de daño que el rival tiene que estar ahora mismo diciendo. Pero este chaval, ¿qué le ocurre? ¿Por qué está tan fuertecito? Bueno, el otro jugador, mientras estábamos hablando, también ha hecho su jugadinha. Que la verdad está haciéndole bastante daño a nuestro perrete mecánico. Está a nada de perder. Así que vamos a intentar apoyar, sobre todo al zombie de abajo, con varias unidades que golpeen mucho. Entonces voy con el cañonero por aquí. Que además le puedo pegar desde lejos. Fijaros, le meto 234. Y así vamos curando al zombie un poquito para que se mantenga. Mientras, fíjate, ya nos hemos deshecho de él. Y ahora voy a sacar al zombie que pega mucho para que vaya por la zona de arriba. Que me parece muy divertido. La verdad, plantear varias partidas me parece cuanto menos curioso. Y fíjate, nos hemos quitado sus dos unidades. Y el rival que tiene 8 delixir, el siguiente bicho que saque, va a ser un tiranosaurio rex. Ya digo, me gusta mucho el plantear que, bueno, tengo una estrategia y ahora voy con la otra. Fijaros. Cuando ya tienes varias partidas activas, es un no parar. Y me gustaría que veáis cómo es el final de una partida. El rival nos ha quitado una de las zonas. Y ha invocado una ovejita que es cuanto menos peligrosa. Sufrimos 200 de daño, pero estamos poseyendo más áreas que el rival. Así que ahora sí, voy a salir con mi gigante eléctrico, yo creo. A ver, necesitamos 7 para el bicho más grande. Pero este tío hace muchísimo daño y pega a distancia. De verdad, me parece cuanto menos muy fuerte. Vale, vamos a pegarle ahí. Perfecto. Voy a hacer que el polluelo domine el área. Y voy a hacer que este pegue por aquí también. Perfecto, perfecto, perfecto. Con este me voy a venir aquí. Y ahora aquí. Y le quitamos todas las áreas al rival. Y ya diría que dominamos todas. Por lo tanto, le hacemos 1000 de daño. Esto de pasiva me parece una locura. Sobre todo si estás aprendiendo a jugar, es algo que no tienes en cuenta. Que quieres ir a destruir al rival porque destruyendo sus fobis también los matan. Fíjate que menudo bichaco nos acaba de sacar. Y tiene 5 de elixir. Tiene 3000 de vida, ¿vale mi gente? Entonces, esto va a ser un problema. Voy a salir con esto por aquí. A ver, vamos a mirar las estadísticas que tiene el rival. Es un zombie que pega de 1000 cada vez que pega, ¿vale? Entonces, eso nos va a hacer mucha pupita. Vamos a intentar hacerle mucho daño mientras está el rival haciendo su jugada. Pero ahí vamos a sufrir. Por eso entonces, estoy intentando acumular yo también la mayor cantidad de llaves posibles. Y fijaros, es un no parar. Es decir, no te da tiempo a descansar que dices, venga, voy a mirar la siguiente partida. Mira, el rival que ha hecho la nube tóxica con la ovejita. Eso me parece una pasada. Me parece una habilidad muy fuerte. De verdad, está bastante brokencita. Pero, además nos ha envenenado. Bueno, madre mía, cómo viene. 600 que le hacemos. Su corazoncito está sufriendo mucho daño. Fijaros que ya va por la mitad de la vida. Así que voy a venir aquí con el gigantito eléctrico. Y ahora quiero que le pegues un buen pum. Perfecto. Fijaros que además golpea en áreas adyacentes. Te voy a pegar aquí. Te voy a pegar acá. Y tú te vas al cuatre, como se suele decir. Mira, voy a poner también al pollolo por aquí. Ustia, no veas cómo me te daño, la verdad. Vamos a venirnos aquí. Y le pego un buen golpetazo. A su pajarraco. Voy a terminar el turno guardándome llaves. Porque nos acaba de eliminar a dos unidades de golpe. Y eso ha sido un duro golpe. Válgame la rebundancia. Y aprovecho, aprovecho. Mientras los rivales están haciendo su jugada. Para intentar conseguir más materiales. La verdad, el juego te bombardea a información. Para que no te dé tiempo a pensar en salir siquiera del juego. Que bueno, esté bien o esté mal. Cuanto menos es curioso. Por eso es uno de los juegos que estaba analizando. Y que me ha parecido muy, muy, muy curioso. La verdad, sea dicha. Y madre mía del señor. La cantidad de cosas que te dan. Fíjate, porque te dan una llavecita cada turno. Y claro, tú vas diciendo. Bueno, venga uno. Venga, vamos a otro. Y yo flipo en colores. Es un holy moly tremendo. Como un camión. ¡Dios! ¿Esto qué ha sido? Bueno, ha sido un efectaco especial. Como supongo este. Que es el electric power especial. Perfectísimo. Y bueno, ahora sí que sí. Habrá que esperar a mañana. Mis rivales que ya han hecho la jugada. Y a ver el rival lo que va a hacer. Porque nos va a pegar. Un golpe que vamos a ver las estrellas. Madre mía. Y sale con otro bichaco. Esto va a ser, esto va a ser un tema. Esto va a ser un temardo. Vale, vale, vale. Mira, lo que acaba de hacer ese rival. Me ha parecido una buena jugada. Le estamos haciendo mucho daño. De forma indirecta. Y ahora empieza mi jugada, ¿vale? Entonces, cañonazo ahí. Tenemos que ir haciéndole todo el daño posible. Porque el rival ahora nos va a decir. Nos va a decir muchas cosas. Lo bueno es que podemos... Fijaros todo el daño que le vamos a hacer. De golpe y porrazo. Nos hemos movido. Así que por aquí nada. Y no sé si es interesante realmente moverlo. Yo diría que mover a ese no me sale rentable del todo. Porque esas unidades hacen mucho daño. Y su unidad todavía está a mitad de vida. Por lo tanto, voy a sacar a mi unidad favorita. El gigantón. Y vamos a ir moviéndonos por aquí. Mientras él hace su jugada final. Yo ahí te la envío. No tengo ningún problema. Va sufriendo los 600 de daño. Y vamos a intentar desgastarlo controlando zonas. Porque se vienen problemas. Voy con el otro rival. Que también me lo estaba poniendo un poquito cuesta abajo. Con el tema del veneno. Bueno. El pajarraco que hace daño ahí a nivel extrasensorial. Y decide mover sus unidades. Perfecto. Vale. Está intentando dominar. Eso no está mal. A mí no me duele. Lo malo es que te estoy haciendo mucho daño pasivamente. Y eso tú lo deberías saber entonces. Mírate. Pues vengo por aquí. Y ahora este. Pum. Está fuerísima. Se queda a nada de vida. Y ahora vamos a sacar lo que yo digo. La estrategia. La estrategia padre. Que es sacar al ojo. Porque el ojo ataca a distancia. Y está muy 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 guapo. Entonces al corazón le quedan 2200. ¿Vale? 2200. O sea el pájaro tiene mucha vida. Entonces voy a intentar hacerle un golpetazo aquí. Y cuidado porque se nos complica. Y al menos este turno le hacemos 600. Fijaros el corazón que está diciendo. What is happening here bro. Y ahora vamos con el rival que tiene los titanes y los dinosaurios. Que no sé por qué lo tengo en zoom. Fijate el rival que quiere destronarnos. Como me esperaba. Madre mía. Nos acaba de tumbar a dos unidades. De una manera bastante eficazmente sencilla. Cuanto menos. Entonces voy a seguir. Bueno. Se ha curado muy mucho. Eso es algo que me preocupa. Vamos a seguir desgastando a esa unidad. Cuanto menos. Tenemos que intentar tener el dominio. Dominio máximo extremo. Voy a alejar a esta unidad. Y vamos a hacer que este se cure lo máximo posible. Creo que la jugada. A ver. Tengo que pegarle con todo. Porque si no le pego con todo no tal. Pero el rival va a tener que gastar dos turnos si quiere quitarse de ese zombie. Porque turno a turno los desgastamos. Vamos a guardar el Ixir para poder sacar un ejército de fobis después. Porque el rival todavía tiene muchos. Este se nota que sabe jugar. Tengo que decir que se nota. Déjame los miedos tranquilos. Y a ver cómo va este señor que también nos estaba poniendo un poquito contra las cuerdas. Bueno. Le he dado a omitir porque soy un poco manco. Fijaros lo que ocurre aquí. Es que esto es un no sentido. El disparo eléctrico que aturda a todas las unidades de alrededor. Es un tema que me tiene loco. Mira. Pum. Y ahora el ojito se viene para aquí. Y vuelve a dominar su área. Ahora. Le pego al corazón cete. Le pego al corazón cete. Terminamos turno. Y ganamos. Yo diría. Que la primera partida de fobis. Que cuanto menos ha sido bastante curiosa. Ganamos. Nos dan unos recursos. Y tú puedes seguir jugando el resto de partidas. Y acumulando recursos. Un juego hecho para no parar de jugar. Chicos. Y claro. Te vuelves aquí. Venga. Pues ya no te... Bueno. Sí. He conseguido materiales para mejorar mis unidades. Venga. Pues voy a mejorar mi gigante eléctrico. Que pega muchísimo. ¿No? Y como estoy combatiendo con el gigante eléctrico. Pues mira. Aquí lo voy a tener mejorado. Para cuando vaya a jugar otra vez. Y bueno. Y eso que no he mejorado el resto de unidades. Que podríamos. Que en este caso te cuesta 1.800. Pero ya digo. El rival con el que estamos jugando ahora. Yo diría que nos lo va a poner bastante complicadete. Yo le tengo algo de respetito. Mira. Pum. Y decide moverse. Madre mía. Se vienen los big problems. Porque el rival todavía no ha sacado nada. Y está dominando más áreas que las nuestras. Entonces vamos a intentar arrasarlo con ataques a distancia. Que no sé si vamos a poder mi gente. Vamos a lanzarle con todo lo que tenemos. Que estoy yendo. Ya digo. Con todo. ¿Cuánta vida le queda? 156. Yo diría. Si va todo correcto. Si va todo bien. Le hacemos 156. Ha costado. Cuanto menos. Ha costado. Entonces me alegro. Pero el rival tiene de nuevo 9 de elixir. Cosa que. Bueno. Pues me preocupa. Un poquito. Vamos a cederle el turno al rival. Y vemos lo que hace. Porque estoy así. Estoy. Dos puntos. Asustado. Bien. No sé si podemos mejorar. Vale. Podemos mejorar a la unidad de nivel 7. Que es la que quería subir ahora. Por lo tanto. La subimos un poquito. Y ya tengo aquí yo. Mi. Super. Un ejercito. Barra. Unidad. Para jugar. Vale. El rival aquí se le estará complicando. Se le estará complicando un poquito. Entonces. Claro. Yo no tengo manera. De mejorar. Bueno. Podría utilizar. Los granitos de café. Pero me parece que no. Que no me renta utilizar los granitos de. De coffee. Queremos un 50% de busteo por 40. A ver. Lo podemos utilizar para que nos dé un poquito más de elixir. Ya que tengo los de estos gratis. Y a ver lo que ha decidido. Jugar el rival. Que me tiene intrigadinho. Vale. Nos va a destruir ese zombie. Ya se pondrá encima. Ah. No se ha puesto encima. Perfecto. Mira. Ha sacado el que quiero sacar yo ahora. Perfecto. Y no ha gastado nada. Eso me ha parecido un tema. Una cosa. Se puede volver atrás. Entonces. Fíjate. Le pego aquí. Me curo un poquito. Me vuelvo atrás. El rival que estará diciendo. Pero este tío. Pero este tío. ¿Qué está haciendo? Y cómo es tan maldito bueno. Vamos a atacar de nuevo con el cañonero. Cañonero. Y ahora voy a sacar. Mis dos unidades de coste uno. ¿Vale? Voy. Ah. Vale. Tengo los máximos fobis en combate. Eso me parece entonces maravilloso. Voy a sacar al eléctrico por aquí. Vamos a ir pegándole con este. Para que aguante. Aunque sea un poquito más. Y el eléctrico. Que tiene que ir arrasando. Fijaros. Es que me parece. Me parece una cosa. Me parece una cosa bruta. Porque el rival. Al rival se le está complicando. Tiene todavía cinco llaves más. Pero. Pero no creo que pueda realmente con nosotros. Qué guapo. Qué guapo. El tema de poder plantear una estrategia así. 354. No sé si podemos utilizar el coffee para algo más. Tenemos el busteo. El 50% de busteo extra. Que ya lo hemos utilizado. Y puedo gastarme 100 de coffee. Que me lo voy a gastar en alguna fotito guapa. Mientras mi rival hace algo. Vamos a ver. Yo creo que voy a coger al señor enfadado. El señor enfadado me define cuando estoy perdiendo. Aquí está. Fíjate. Para mí. Para mí de una. Es decir. Aquí hay cero dudas al respecto. Cómo se cambia aquí. La foto de perfil. Cómo se cambia la foto de perfil. No sé cómo se cambia. Aquí. Bueno. Aquí los marcadores. Yo diría que tendría que ser aquí. 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 Perfectísimo. Guau. Pero si esta está mucho más guapa. Está ahí el señor pensando. Bueno. Me he gastado ahí los recursos. Y mira. Y el rival ya ha hecho su jugadiña. Así que. Bueno. Le pega un palizón a ese. Que no lo consigue terminar de matar. Perfecto. Ahora sí lo fulmina. Que me parece totalmente aceptable. Sale con. Una ovejita eléctrica. Y ahora. Él domina este área. Por lo tanto. Tenemos que plantear bien la estrategia. Fijaros. El gigante eléctrico. Que va a hacer un trabajo. Espectacular. A la hora de borrar del mapa. A su gigantón. Yo me voy a venir aquí con el mío. Y le voy a pegar un patadón. De la muerte a su ovejita. ¿Vale? Ahora. Lanzo los cañones por aquí. Lanzo el cañón por allá. Y otra unidad suya que muere. Por lo tanto. Yo puedo ir ahora. Por su corazón. Yo diría que el rival aquí. Se tiene que rendir. Ha salido con unidades muy fuertes. Pero yo diría que no le ha salido del todo rentable. La verdad. Entonces. En lo que termina chicos. Sé que es un vídeo largo. Pero la verdad. Os quería traer tanto el análisis. La competencia. La lucha. De Clan Mini. Buscando ese futuro proyecto. Si has llegado hasta aquí. Di. Samuel. ¿Estás loquísimo? Porque de verdad. Es un vídeo muy largo. Y aquí estoy yo jugando. Contándote mi vida. Y echando unas partidas. Contra unos tíos. Un poquito random. Así que. Nada. De verdad. Muy muy contento. De poder probar juego. También con mucha ganas. De que veáis el siguiente jueguecito. Que también está bastante. Bastante bastante guapardo. Tengo que decir. Y admitir. Y no voy a empezar más partidas. Porque la verdad. Que ya he jugado bastante. No tengo recursos. Y yo creo que el rival. Aquí. Se va a rendir. Entonces. Le voy a dar. Medio minutito. Antes de cerrar el vídeo. Si él hace su jugada. Pues estará perfecto. Y estupendo. Pero yo diría. Que el rival. Aquí. Ha dicho. Se me ha acabado. Se me ha acabado. La suerte. Se me ha acabado. No puedo contra él. Fijaros. Que ha hecho su jugada final. A ver. Que ha decidido hacer. Porque la verdad. Me llama la atención. Cuanto menos. Hace la nube explosiva de veneno. Y le pega un ataquito. La verdad. Le. Me ha hecho daño. Me ha hecho daño. Pero. Más daño. Te hizo ella. Entonces. Fíjate. No voy a gastar los turnos. De mi. De mi super bichaco. Porque es tontería. Y. Como le hemos destruido. Todos los fobis. Ganamos. La partida. Ahora sí. Que sí chicos. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Un vídeo algo fuera de lo normal. Si has llegado hasta aquí. Eres increíble. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye.